lo que te hace grande muchas ocasiones en la vida tu reconocer los momentos difíciles que te han tocado vivir jota mucha gente que se vuelve loco que mucha gente que para en psiquiátricos hay mucha gente que vive depresiones jota pero yo creo que es propio de que uno acepte la realidad de la vida que la vida sigue hacia adelante y que hay cosas que a usted aunque usted cree que el mundo se le está acabando es una lección para usted aprender y que en otro momento no le vuelva a suceder porque lo digo carol y en los más recientes conciertos en monterrey dedicó unas palabras jota jota y mailen sobre aquellas situaciones que lataron a un pasado emocional difícil que provocó en ella crear un álbum de tantos éxitos como lo es mañana será bonito vamos a escuchar lo que dice carol donde ella identifica aquí de que nadie absolutamente nadie puede terminar lo que usted quiere ser o puede hacer y tampoco puede sentirse menos que la otra persona porque la otra persona prácticamente usted se lo esté diciendo demostrando vamos a escuchar ahí a carol que dice carola imposible que es de todo esto que estoy pasando no vengan con las buenas y positivas porque me están haciendo más fuerte más sabia más inteligente al final del día lo único que yo quiero que se entienda con esta canción es que todo depende de usted usted no necesita que alguien le diga que usted vale la pena usted no necesita que nadie le dé valor a lo que usted hace o le dé aprobación o le diga que le gusta lo que usted hace le tiene que gustar a usted porque la vida es suya y por eso cada uno de los que estamos aquí tiene su vida propia mi vida mía la tuya es tuya y la tuya es tuya se lo digo de esa manera para que la gente también entienda jota usted que cree bueno mira yo te voy a decir algo yo creo que carol y podemos definirla con una palabra y es resiliencia diablo sí siento que le queremos hablar que eso que la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador en el caso yo creo que arroyo hace referencia a toda la situación que ella vivió con anuel doblea pero no se ha inoportunado y respeta las normas del buen oyente y del buen hablante a oye máster cuando sea así apagar el micrófono a la venenosa porque primero que nada estás en un contenido no le diga eso que ya está caliente con el máster no un contenido que los fanáticos aquí no quieren que tú estés mira jota ya va segundo no pero hay que tenerla ahí porque ella también sus argumentos nos ayuda a nosotros a orientarnos estoy aquí claro emitiendo el comentario y tú interrumpiendo respétame y disculpa adelante compañera diga es digno de admirar que una mujer en estos tiempos tenga la valentía y poder expresar eso y darlo como conocimiento así como aprendizaje de vida que a ella le funcionó y ahora se lo está entregando a la sociedad eso es digno de admirar vale bravo para carol y continúa así mi linda porque mira eres luz en un mundo de tinieblas ahora sí apágame el micrófono y enciende para la oscuridad ahora dale yo entiendo de que carol 10 una mujer súper fuerte y que en su momento ella tomó ese recurso para hacer su álbum ahora bien en todos los conciertos presentaciones permiso permiso mentira premiaciones en toda su vida completa lo que vimos y lo que falta por llegar dale yo espero que ya este tema por favor todo que tenga que ver con anuel directo o indirectamente ya demuestre de que está superado porque cuando tú superas algo realmente ya tú no lo menciona no me diga entiendo entiendo de que una mujer fuerte de que le ha sacado provecho pero me tiene harta con el mismo lamento gracias una pregunta como se llama el tú no sé luís dígalo no ya sabes entonces mañana será viral se llama el túnel entonces mañana será viral se llama el túnel mañana será bueno pero hay que hacer la gente que va a los conciertos de carol y pero una pregunta por favor porque para aprender soy buena a veces primos ignorantes espérate pero en mi opinión una pregunta con los temas que sabemos que es un desahogo no es más que suficiente sí espérate espérate si tuvo un concierto de carol ya quién que tú va a ver sí a qué se trata la música de carol si le desahogo de pecho y el despecho de la gente representa carol carol y representa lo que a muchas mujeres en el género urbano le costó la carrera y la vida porque ya no le quedan fuerzas para seguir y ella hoy en día es el resultado de perseverar de luchar por sus sueños carol y tiene más de 15 años forzando esa jugada y tú le estás diciendo a carol y youtube está cuestionando que carol g exprese exprese libremente lo que quizás muchas mujeres y hasta usted ha vivido en su vida de seguir luchando hacia adelante porque yo entiendo que tú estás en esa silla todavía tú estás luchando en tu vida yo estoy luchando en mi vida si claro está luchando en mi vida yo no tengo mi casa llorando no está luchando sea tú le estás cuestionando a carol g de que ella motive en su concierto no 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 pero yo te escuché no 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 tú estás diciendo que el que tienes alta no tienes alto nada no 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 es así mira dary yankee pasa un proceso en la vida todo el que siguió su carrera y todo en todo su concierto lo menciona y todos los conciertos dary yankee está el mismo la mente ay que viene de la calle ahora yo te voy a preguntar a cuántos conciertos harían que te ha ido uno a cual uno que fue aquí en arena a putera menor 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 usted fue sí y daría que no dio palabra de motivación ese concierto de república dominicana que viene de la calle y de las traiciones que eso lo que está hablando vale acotar que este disco se ha hecho viral es porque la gente conecta y no por el módulo viral la esencia de este la esencia este disco es de que ella ha luchado verdad contra viento y marea y que en su camino la fuerza le ha encontrado entre su fanático y su y su y su fandom a nivel mundial ella siempre lo ha dicho incluso en una entrevista ella dice y ella dijo que sin su fanático ya no sabe cómo iba a superar esa situación sí porque lo que le daba fuerza a ella era ir a los conciertos y ver cómo la gente la quería y la amaba y se le tiraba arriba jota tiene que a ella y eso y eso es muy crítico más le guste lo digo usted como mujer porque hay mujeres que no tienen la vida de carol g no tienen seres queridos no tienen personas a su entorno que se preocupen y si hay una persona que se preocupa y se va o la traiciona hay personas que hasta intentan quitarse la vida por eso claro que y tú no sabes si que lo que carol g está diciendo y está salvando cientos de vida decenas de vida con esa palabra si el estilo de vida carol g lo que ella vende está ayudando a personas salir de crisis emocionales para que usted cuestione ahora yo no estoy diciendo que no pero yo no estoy viendo una artista que me está bebiendo rombo y que me está diciendo usted está ahí una piscina como la tuya no que cambia esa temática ya sabemos mañana será bonito ya sabemos superación ya sabemos si adelante pero lo mismo lo mismo es el mismo vestuario ya estoy cansada quiero una carol g diferente otra ropa y que tú no puedes pedir porque tú no eres del coro carol g lo que voy es que usted lo de ningún no puede pedir nada es que tú no eres fanática y por lo tanto te sientes incómoda lo que hay aquí hay que ser fanática para sí claro claro porque usted usted de lo que le pican un ojo y cree que la gente está tu vuelta usted oye usted de que le levanta la cabeza y cree que la gente le está diciendo que sí y no es así usted no del coro carol g usted no le interesa carol g sea todo lo que usted pueda decir o expresar no es válido bien porque usted no pertenece a los fanáticos de carol que tiene que decir eso de ella y limpa ya de motive preocúpese por esa gente de la jota estoy buscando en la letra la partitura de carol g la parte donde ella dice que que lo único que ella necesita es su crew y sus instrumentales para ser feliz pero 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 tampoco podemos volar la historia de anuel doble a no porque es parte de la vida de carol claro o sea en la vida de carol está la hay 10 páginas que son de anuel de mil hay 10 que son de anuel que dicen anuel doble a dos mil tantos dos mil importantes claro porque a través de esto también ella evolucionó y quizás si anuel no hubiese estado en su camino no evoluciona porque no vive lo que le tocó vivir no llega el público que llegó no tiene esa empatía las mujeres no se sienten identificadas con ella como se identificaron con el proceso de anuel o sea para esto hay que tener también una gran capacidad para usted sacar provecho de donde no hay jota por eso se dice que no hay mal que por bien no venga y todo este resultado de este disco se debe a que a que la gente se conectaba tanto con dicha pareja que al momento de la ruptura también se sintieron despechados o sea que carol y tiene que agradecerle a noel claro claro que no claro en todo sentido agradecer agradecerle a noel en el hecho de poder formar parte de su vida porque por aquí o por una persona que esté en tu vida te ayuda a crecer y hacer mejor usted pasó su momento difícil de crisis y para partir de esa crisis te aprendió ok usted usted vivió ese proceso usted sabe lo que se siente que le evita usted caer de nuevo ahí y si usted cae ya esos problemas de usted pero le evita sea carol y nunca ha dicho de que ella tangente mente odia no el doble a no no o sea claro claro ya no le gustó a nadie le va a gustar el proceso que se vive una ruptura jota una relación pero no significa de que ya este 100% de que de que negada de guarde rencor nada son quienes hacen eso lo que no tiene la capacidad de pensamiento crítico es así o auto evaluativo como la amiga suya una amiga mía claro que ni ha dejado a ver la muchachita no él porque ella todavía no supere esa situación bien entiende porque hubiese tirado su par de canciones para él pero la mentalidad es otra la mentalidad es ruca y carbone el canal de lucho usted que cree esta declaración de carol y meta mano